Señora, acompañando a la familia. ¿Quién es usted? Estoy acompañando a mi prima hermana. Su prima hermana. Qué bonita y qué hermosa noticia. Sí. Estoy muy contenta porque ya el bebé está acá, con la madre. La verdad que sí. Ya me está acobardando el hospital. Ahora estamos contentos, pero no podemos olvidar todo lo que ha fallado y todo lo que hace falta. La primera vez. Esa vez del año 83 y mi tía también lo no operaron y el bebé se ha desaparecido. Como yo era chiquita y mi papá cuando no hablaba en castellano, ahí nomás lo no aprovecharon. Y ahora que soy grande, tengo que estar. Uno recuerda el pasado, recuerda y analiza un poco cómo estábamos. Podemos no emocionarnos y no podemos no reflexionar de qué cuestiones tienen que cambiar, mejorar, para el bienestar de todos. Sí. Aquí en el hospital tiene que estar bien. Además que aquí no hay seguridad, hay cuatro seguridades. Siempre tiene que haber seguridad. Huichi, Sorote, Guaraní. Porque muchas veces pacientes no hablan en castellano, las madres. Eso es todo lo que yo puedo decir. Bueno, sí. En el minuto a minuto de lo que ha pasado con esta pequeña. Anoche recorríamos el lugar donde apareció. Y ahora, junto a su tía, que está por partir, a descansar un poquito y a volver con más fuerza, pero con el corazón inflado, la orentina de tranquilidad, de amor, porque la pequeña está ya con ustedes. Sí, así es. Bueno, más que nada agradecida con todos los ciudadanos de acá de Tartagal, porque, bueno, cada uno se han acercado, se han solidarizado. Y, bueno, me voy con esto, de que pudo ser encontrada Catez, porque así se va a llamar, que es estrella en Huichi. Así que, bueno, ahí se quedaron al resguardo de sus padres. Todavía está en observación. Y, bueno, esperamos que haya otra información más concreta, que se pueda descubrir quién fue realmente. Sí, porque se hizo. De hecho, sabemos que van a haber líneas investigativas con respecto a esto. Pero, ¿es saber ahora sobre la pequeña, sobre su mamá, su papá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les dijeron desde el centro de salud, desde el hospital Juan Domingo Perón? Y, bueno, desde el hospital estuvo el señor Abud, que, bueno, también en un instante se presentó en ocasiones conmigo, y habló conmigo, y así que, bueno, él, por lo menos, se puso a disposición, y, bueno, también convencionado con todo esto. Aunque nosotras seguimos todavía con esa preocupación de que no se vuelva a repetir. Así que, bueno, estamos a la espera también. Sé que de esto va a salir muchas denuncias, que muchas mujeres que son de la comunidad se van a animar a denunciar, precisamente porque, bueno, alguna vez se lo han arrebatado a sus hijos. Claro, porque a través de esto, si bien se decía que no han habido antecedentes en el hospital, ¿a vos te consta que para las comunidades esto pareciera ser moneda corriente? ¿Niños que desaparecen? ¿Niños que dejan de estar? Sí, porque hay una que se acercó y, bueno, decía que en el año 86, bueno, o sea, también le habían quitado uno de sus bebés y le dijeron que había fallecido, pero nunca reconocieron el cuerpo, nunca hubo más información, como era la única y no sabía, no conocía a nadie, no tenía a quien recurrir, así que justamente se encontraba también en el hospital en las horas de... Ana, bebé, ¿la pudiste alzar? ¿Solamente la pudiste ver? ¿Está en incubadora? ¿Cuál es el contexto? Porque tiene mucho menos de 40 horas de vida. Sí, está, bueno, nosotros lo recibimos con los padres, estuvimos ahí para poder reconocerla, así que después, bueno, se tomaron los de las huellas y, bueno, se pudo constatar que era ella, porque aparte los padres ya lo conocían, así que... ¿Cómo te enteraste de la noticia anoche? ¿Dónde estabas? En el hospital mismo, estaba ahí adentro, bueno, en ningún momento me retiré, estuve con mi prima, así que el padre se encontraba abajo y, así que, en ese instante, cuando dijeron la madre, bueno, hizo una oración a las 12 y punto y fue muy con motivo, digamos, en el núcleo familiar, porque, bueno, se hizo una oración, de una cadena de oración entre familia, que eso a mí me queda marcada, digamos, así que es eso. Muchas gracias y, bueno, a disfrutar de esta bendición. Así es.